Es el momento en que dos delincuentes armados robaron una camioneta a doble cabina en el sector de San Pedro de Taboada, en el Valle de los Chillos. ¡Están robándose el carro! Los asaltantes aprovecharon que el propietario iba a ingresar a su casa y con disparos al aire lo amedrentaron. ¡Ladro! ¡Ladro! Esta situación puso en alerta a los moradores. Se procede a verificar y realizar una persecución ininterrumpida, gracias a que el vehículo tenía GPS conjuntamente con los dueños, dando con la localización del vehículo. La policía logró interceptar a los malhechores en el sector de Quitumbe, sur de Quito, donde también hallaron armas de fuego. Los tipos se movilizaron en un vehículo tipo saíl gris, plomo, el mismo que se bajan dos sujetos, uno de ellos armado, proceden a bajar a la conductora del mismo. Y según la policía, se trata de una banda que operaba bajo la misma modalidad en Quito y Los Valles. Lo que están haciendo con estos vehículos, en el primer caso lo plaquean, ponen otras placas de un vehículo similar, con este tipo de camionetas nuevas, lo que hacen es totalmente desarmarlas y vender como repuestos. Los vehículos recuperados están en los patios de la policía, mientras los implicados fueron llevados a la unidad de flagrancia en el cantón Rumiñahui para el proceso legal.